Hola, mi nombre es Michelle Cruz y represento la rama estudiantil de la Universidad de El Salvador. Comentarles que cuento con dos años de voluntariado y triple E, y que actualmente formo parte de la Junta Directiva de WIE como webmaster, y también soy la presidenta actual del capítulo técnico de Geosciencia y Detección Remota, GRSS. Durante todo este tiempo de voluntariado, he participado en la organización de diversas actividades, como por ejemplo la pasada Conferencia Internacional de Liderazgo que organizamos como WIE El Salvador, el 9 de noviembre en el Hotel Crown Plaza. Quiero hacerles la especial invitación a los chicos del Instituto Tecnológico Superior de Calquini, en el estado de Campeche, a que formen su rama estudiantil, debido a que esta tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, ustedes podrán potenciar sus habilidades y destrezas como líderes, y además de aumentar sus conocimientos técnicos y científicos. Creo que una de las cosas que más me encantan de IEEE es el carácter multidisciplinario que este tiene. Por ejemplo, en mi rama estudiantil existen chicos de la carrera de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica y como es mi caso, de Ingeniería Química. Así que los motivo a que ustedes formen su rama estudiantil, porque IEEE, además de permitirte convivir con otras personas dentro de tu rama estudiantil, dentro de tu país y a nivel internacional, también te apoya y valora tu membresía, debido a que existen patrocinios para poder asistir a congresos y actividades internacionales. Para comentarles, yo pude asistir a la reunión regional de ramas estudiantiles realizada en México el pasado mes, gracias a un patrocinio que obtuve de parte de mi capítulo. Y así muchos otros compañeros han podido viajar a otros países de toda Latinoamérica y el mundo en diversas actividades técnicas. También les invito a que no desistan y que anéxense a los capítulos o grupos de afinidades que más cubran sus necesidades. Por ejemplo, existen 39 sociedades a las cuales ustedes pueden optar y dos grupos de afinidad, los cuales son SITE y WEIR. Así que no se desanimen chicos y les invito a que formen su rama estudiantil. Espero tener noticias pronto de ustedes.